...el movimiento. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Buen día! ¡Bravo! ¿Cómo andan? ¡Buen día, buen día! ¡Buen día! ¡Bongiorno! ¿Cómo estás, Cuca? Muy bien, por suerte. Espectacularmente bien. ¿Qué trajo para el día? Un poquito de todo, porque el tema del día de hoy es fortalecimiento de tobillo. Cuando hablamos de tobillo, hablamos muchas veces de guince de tobillo. ¿Quién no se ha hecho un guince de tobillo? A veces, practicando deportes, jugando un fútbol 5, bailando zumba, pero muchas veces en episodios cotidianos. Como, por ejemplo, vas caminando, pisaste torcido con escalón, te fuiste. Llevaste todo el peso del cuerpo ahí. Un zapato complicado. Exacto. Bueno, tacos y que hablar. Entonces, ¿qué pasa? El tema es un tobillo débil que se guince una vez y no se recupera bien, y se guince una segunda vez y tampoco se recupera bien, se genera un esguince, perdón, un tobillo débil donde el esguince está todo el tiempo porque se hace casi que crónico. Entonces, tenemos que tratar de fortalecer la articulación del tobillo, ligamentos, tendones, con ciertos trabajos que son muy sencillos. Es muy sencillo y nos puede aportar mucho. Hay ejercicios para hacer que son en superficie estable, muy sencillo, ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, en el piso. Hay ejercicios para hacer en superfiles inestables. Esto es un bosu. Ay, eso es tremendo. Hay ejercicios para hacer con gomas. Acá traje una gomita que puede ser perfectamente una cámara de bicicleta. Es más viejo eso que el agujero del mate y es un término antiquísimo. Y hay ejercicios que se pueden hacer con un poquito de peso, que puede ser una bolsita con un poquito de arena. En este caso traje una tobillera. ¿Está? Para empezar, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que intentar hacer es sacar un apoyo y mantenernos en equilibrio con un pie. ¿Está? Ahí empezamos a fortalecer el tobillo. Me pongo un poquito más adelante. Se puede hacer descalzo también. Ahí empezamos a fortalecer el tobillo. ¿Está? Se empieza a mover para todos lados y empezamos a compensar el movimiento para mantener el equilibrio. Con un pie y con el otro. Luego, como segundo paso, lo que hacemos es intentar desestabilizar eso. Entonces, trato de irme hacia adelante, compenso y me vengo atrás. Hacia un costado y vuelvo. ¿Está? Y ahí el tobillo todo el tiempo está trabajando para poderse mantener estable. ¿Qué hacemos con esto? Desarrollamos nuestro mecanismo de prepercepción. Hay receptores en el tobillo que en un movimiento de torsión el cuerpo automáticamente manda señales al cerebro para que se acomode. Si esto lo tengo estimulado y trabajado, ese mecanismo va a funcionar mucho mejor. Si no lo tengo estimulado y trabajado, va a funcionar mal. ¿Está? Eso fue en superficies planas. En la enorme mayoría de los casos, perdón, estables, en la enorme mayoría de los casos, desarrollamos deporte, hacemos algún ejercicio o vivimos sobre superficies estables. A superficies inestables nos subimos si andamos en patineta, si hacemos surf y poca cosa más, en realidad, ¿está? Pero se puede trabajar en un lugar un poco más dificultado, ¿no? Ahí el piso se me entra a mover, entonces no solo trabajo con mover mi cuerpo y que tenga que estabilizar, sino también el apoyo se mueve y el trabajo es mucho más importante. ¿Está? Eso para mantener el equilibrio y fortalecerlo desde ese lugar. Después, podemos poner un poquito de peso, ¿sí? Que puede ser perfectamente una bolsa, ya decía, una bolsita de nylon con un poquito de arena y ahí empezamos a trabajar extensión y flexión de tobillo, ¿está? Y lateralización, ¿está? Tenemos que intentar hacer círculos hacia un lado y círculos hacia el otro. ¿Qué tenemos que tratar de hacer? Darle el movimiento que el pie tiene todo el tiempo con sobrecarga para fortalecer lo que hablábamos hoy, tendones, ligamentos, un lado del otro y toda la rotación, ¿no? Toda la rotación completa hacia un lado, hacia ahí se va. Cuesta porque se cae hacia el otro, acelerando, ¿sí? De costado. Y obviamente, hacer el trabajo de forma bilateral, ¿no? Con un pie y con el otro. Recomendación, tratar de hacerlo estos ejercicios un par de veces por semana y si tengo una rutina de entrenamiento, hacerlo previo al entrenamiento, en la entrada en calor. Que formen parte de la entrada en calor y pasan a hacer un entrenamiento o un trabajo de prevención. Eso es bien importante tenerlo claro. Si practican deporte muchas veces la gente se venda, usa vendaje para darle estabilidad al tobillo y fortalecerlo. Si nosotros vendamos y fijamos el tobillo, cuanto menos movilidad tenga, menos va a trabajar de forma autónoma, digamos. ¿Se entiende? Ligamentos, tendones se descansan en que está fijo por un estribo, por un vendaje y no se autoprotege para llamar de alguna forma que quede bien claro. Mariano, ¿cintes con la cinta? Perdón. No, lo ideal es tratar de no hacerlo. No está mal el vendaje pero lo ideal es lo otro, ¿no? Yo prefiero, si el vendaje puede ser como prevención y en cierto nivel de competencia, si es un nivel amateur de competencia, si no han tenido esginces... Pero si tuviste esginces, está bueno vendante. Bueno, si tuviste esginces, lo primero que tenías que tenías que hacer recuperarte bien. Claro. Después hacer mucho trabajo de esto. Que capaz es lo que la mayoría no hacemos, ¿no? Claro, lo que la mayoría no hacemos. Arrancás la vida porque tenés que hacer y está, así. Por eso, hay que recuperar. Claro, la gente se queda en... La gente se hace un esginces de tobillo, vamos a hacer bien con... Le queda como un pan casero el pie. Después que la inflamación bajó y se fue el dolor, se olvida y ese tobillo quedó debilitado para llamarlo de alguna forma bien claro. Lo que tenemos que hacer es todo esto para fortalecerlo. Incluso, si en ese proceso de fortalecimiento que estoy, a los 15 días, 20 días, voy a jugar un partido, me puedo vendar de forma preventiva. Pero no usar el vendaje o el estribo, que es algo más rígido, como recurso de protección 100%. Lo que tenemos que hacer es fortalecerlo. Es tratarlo, claro. Y acá Cuca, por ejemplo, lo pasamos por atrás de una pata, puede ser la pata de la cama, ¿sí? Y nos ponemos de costado, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, lo movemos para un lado, lo movemos en extensión, es como el trabajo que hicimos con la sobrecarga, pero con goma. Muchas veces lo que se usa para esto es el clásico, la clásica, lo decía hoy, la cámara de bicicleta, que la podemos atar, se consigue en cualquier lado, se ata a cualquier lado, la agarramos acá, ¿sí? Como si fuera una cincha y ahí trabajamos, fortaleciendo y trabajamos en el mismo sentido que hoy. Siempre con resistencia, le doy resistencia a un lado, le doy resistencia al otro, ¿sí? No lo vamos a fortalecer el tobillo por hacer esto un día, ¿sí? Hay que sistematizarlo y que forme parte del trabajo de la entrenación. Si un día fui a hacer la rutina de gimnasio y estoy corto de tiempo, que no la haga, no pasa nada. Ahora, por hacer una vez por mes, no voy a tener un tobillo fuerte y estable. Va mucho dependiendo de la práctica deportiva que haga. Si salgo a correr, si hago zumba, si juego fútbol 5, si hago deportes acíclicos, donde cambio de dirección, donde todo el tiempo mi tobillo está en riesgo de poder torcerse, ahí cobra mucho más sentido fortalecer el tobillo y prevenir este tipo de lesiones. Si lo único que hago es ir, subirme a la bicicleta fija y hacer una rutina de musculación en el gimnasio con máquina, seguramente mi tobillo no va a estar más en riesgo que si piso una baldosa floja o un escalón. Otra parte del cuerpo también que es muy sensible es el tema de los... Rodillas. Rodillas y cadera, pero eso lo dejamos para otro momento. Pero el esquince de rodilla es también muy común, bastante menos que el tobillo todavía igual, pero es una lesión que se genera bastante. Ipecable. Buenísimo, gracias Mariano. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Tengo una cosa pendiente que les quiero decir porque había mucha gente que estaba pendiente. Todo un país esperando. Todo un país está esperando por cocinar, por tema de agenda, por tema de agenda lo vamos a hacer. ¿Agenda tuya? Está todo preparado. No, 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 no voy. No, no, no voy. No, pero es un poco... Estamos generando una campaña expectativa. Está todo... Está muy... Es muy importante lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un acosaje. Lleva tiempo y creo que lo merece. Vamos. Él tuvo espacio. Voy, voy, voy. No, porque él sigue diciendo que vamos porque te va a utilizar todo tu lugar. Y porque aparte, ayer, quiero decir algo, esto lo voy a decir y me despido porque estoy... La señora Cata me hacía ayer muy gentilmente me escribió domingo de mañana para ver que iba a necesitar de ingredientes Están buenas. Están buenas. ¿Y qué pasó? Para qué viva que no te quiero volver a hacer. Pero ¿se puede saber cuándo? Ah, todavía no. Estén atentos. Estén atentos. El lunes o miércoles. El miércoles. Por ahora queda para el miércoles. Bueno, no digamos por la duda porque capaz que el miércoles pero ¿cómo está de agenda para el miércoles? Yo estoy bárbaro. Yo estoy bárbaro. Yo estoy bárbaro. Ese viene, se queda a vivir igual. No olvidamos. Nos vemos el miércoles. Y a ustedes les recordamos, termina el programa y entra al canal de las rutinas de las entrenadoras y los entrenadores que se animaron a subir esas rutinas. Hay para todos los gustos. Así que dale. Termina el programa y se meten al canal de YouTube de Rexona. Como siempre decimos, Rexona no te abandona y con Rexona seguimos en movimiento. Gracias Mariano. Nos vemos el miércoles. Cerramos este espacio. Presentó Rexona. Sumate al movimiento. ¿Qué tiene Lu para nosotros? A ver, lo tengo. Tremendo porque el pasado...